¡Suscríbete al canal! Cerró el negocio y se reinventaron. Y este segmento es para ustedes. Puerto Rico Gana está comprometido con esa gente. Que mete mano y que eche para adelante. Y esto es toque dulce. Este es el caso de Pablo y María que empezaron vendiendo sus productos en la época de Navidad. Solamente vendían a sus familias y a un restaurante de unos amigos. Pero nunca lograban hacer grandes cantidades. Luego su esposa comenzó un curso de repostería. Y justo en la pandemia le bajan las horas de trabajo a ambos. Debido a eso no alcanzaba con sus recursos para poder vivir. Es ahí cuando deciden dedicarse por completo a la hora que es toque dulce. Obteniendo buenos resultados. Cautivando el paladar de las personas día tras día. Síguenlo en Facebook e Instagram como toque dulce. Llegó a los tiburones aquí. Sudeli. Mira para allá. Sudeli está picando más que un agua vive en el mar. Stephanie, perdón. Stephanie está picando más que un agua vive en el mar. Señora, llame ahora. Toque dulce, 668-9301. Tatín está picando más que un calzoncillo de saco. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, gana. Vengo allá. Voy para allá, voy para allá. Toque dulce. Búscalo ahora. Búscalo ahora. Búscalo ahora.